La Cruz Roja Colombiana Seccional Cauca celebra este diciembre 55 años con presencia en 18 municipios del Departamento del Cauca y 546 voluntarios activos. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cauca es uno de los principales actores dedicados a la protección, prevención y el bienestar social de las poblaciones más vulnerables en el departamento, desarrollando acciones humanitarias en beneficio de la comunidad. La Cruz Roja es de carácter privado pero auxiliar del poder público por ley. Esta doble característica y la gran trayectoria de la institución en Colombia y a nivel mundial, bajo los siete fundamentos principales, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, hacen posible la presencia en todo el departamento. Muchas gracias, hemos querido invitarlos para poder contarles a nuestra ciudadanía y nuestro público y el público obviamente de ustedes que es a quienes queremos llegar para poder hacer como una rendición de acciones de nuestra institución como ya bien lo mencionas. La importancia es que si recurrimos a algunos recursos de recaudación como en nuestra reciente cena musical de gala, tenemos cooperantes y aliados que conseguimos para poder financiar nuestra acción en la presencia del departamento y la ciudad. Entonces es muy importante conocer que este primer trimestre hemos favorecido a más de seis mil familias en el departamento con una inversión de más de mil doscientos millones de pesos gestionados desde nuestra institución y nuestra seccional para poder llegar al beneficio de las comunidades. En la cena musical de gala obtuvimos unos recursos que nos permiten también apoyar esta acción humanitaria que en esa noche se vincularon también nuestros patrocinadores y obviamente nuestros artistas musicales y artistas plásticos y nuestro deportista Jerry Mina y nos estuvo también acompañando a la reina para poder atraer el público y brindarnos una noche maravillosa de lúdica y sobre todo de mucha generosidad y mucho cariño que nos llena de motivación para seguir trabajando. Y primero agradecemos la presencia a esta convocatoria que hemos hecho para la Cruz Roja es muy importante poder hacer una rendición de cuentas de toda la labor social que desarrollamos de manera permanente. Creo que es un esfuerzo que realizamos a diario y también gracias a la cooperación internacional que nos ha permitido pues gestionar fondos para poder desarrollar labor social y que permita de alguna manera poder contribuir en las necesidades de las comunidades, poder preparar las comunidades y generar resiliencia para todas las diversas situaciones que normalmente azotan a la población aquí en el departamento del Cauca. Bueno, en el primer semestre son más de 6 mil familias beneficiarias a través de acciones en salud, a través de acciones en gestión del riesgo, a través de acciones en seguridad alimentaria, unidades productivas, emprendimientos, en temas de construcción de paz, actividades de prevención también con contaminación por armas, comunidades en general, comunidad educativa, adulto mayor, con diversas poblaciones en el departamento que se han logrado beneficiar y que esperamos seguir trabajando. Hemos, este segundo semestre, seguido desarrollando acciones que en nuestro balance pues ya a final del año pues evidentemente mostraron unas cifras mucho mayores a las del primer semestre. Un trabajo muy importante con la población de Rosa. Sí, a principio de año con la situación que se presentó en Rosa, la Cruz Roja pues estuvo presente dos meses trabajando allá de manera permanente, apoyando a la administración municipal en el manejo de la emergencia pero también haciendo intervenciones en la línea de agua y saneamiento, apoyo de asistencia humanitaria también como parte de las necesidades y algunas entregas de algunos kits como filtros caseros que contribuían también pues a tener un adecuado manejo del agua para estas familias mitigando también enfermedades prevalentes. Gracias. 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 Gracias.